Nada debería impedir que un foro hundarón firma una misión de tiempo completo. Y cualquier cosa que abandonen o dejen por otros dos años, valdrá la pena. Será altamente recompensado después de la misión. Y a la jovencita les aconsejo que no acepten como novio a ningún joven varón que no haya servido una misión de tiempo completo. Cualquier varón que venga proponiendo la jovencita y no ha servido una misión de tiempo completo, pídale que se dé la vuelta. Pégale una patada en la nalga y mándale a la misión. Y van a estar siendo una influencia positiva en la vida. Cuenta el Hélder Scott, el apóstol, que él invitó a su novia, a una muchacha que le gustaba a cenar. Y cuando estaban comiendo, él tenía intenciones de hacerla a su novia. Cuando estaban comiendo, lo dijo ella, jamás aceptaría como novio y nunca me encantaría que un joven que no haya servido una misión en la vida. Y esto estará grabando con luz o como estará grabando oscuro. Si no está grabando, sí está grabando oscuro. Y para que llegue claro, sí está grabando las escrituras en ayunadas. Una cosa es estar activo en la iglesia y otra cosa es estar activo en el Evangelio. Manténgase activos en los dos campos, en la iglesia y en el Evangelio. El otro consejo es este. Satanás siempre procura destruir la familia. Ustedes están en unidad muy importante. Y que Satanás sobre todo va a tratar que ustedes despiertan la virtud y la castidad. Porque Satanás sabe que ese es el poder para crear la vida. Que es el poder para crear hijos espirituales en este mundo. Sean castos y sean virtuosos. Tengan paciencia y esperen el tiempo del matrimonio en el templo para formar una familia externa. Ninguna cosa en esta vida que se lleve de encuentro la castidad y la virtud vale la pena. Sean fuertes y sean valientes. Defiendan su castidad y su virtud en todo momento. Nunca cedan a las aceptaciones de Satanás en ese aspecto. El otro consejo es busquen la libertad financiera. No se conformen en su vida con ser pobres. Está bien si uno nace pobre. Pero no está bien si uno vive pobre toda su vida. El que uno nace en un hogar pobre no significa que uno tiene que vivir pobre toda su vida. En este mundo hay miles de oportunidades para mejorar su situación financiera. Bien, denme ustedes un momento. Ahora tienen 19 o 20 o 22 años. ¿Qué habrán logrado dentro de 10 años? ¿Qué habrán logrado en educación? En cuanto a la familia y a su contribución a Honduras. Piensen que habrán logrado entre 20 años. Y piensen ¿Qué les gustaría que dijera la gente el día de su funeral? ¿Qué les gustaría que dijera la gente el día de su funeral? Dicen que una vez se murió la persona más mala de un vecindario. Pero los vecinos por respeto fueron al funeral. Y nadie lo miraba al muerto como es la costumbre y llegar a los daúl lo miraba y nadie decía nada bueno. Porque aparentemente no había hecho nada bueno. Pero había alguien muy positivo en el funeral y vio que el muerto estaba con los dientes pelados y dijo que tenía bonitos dientes. Ojalá que el día que nosotros nos muramos nos digan que tenía bonitos dientes. O era bueno. Que era gente que pueda hablar y decir en qué manera nosotros vimos una influencia positiva en sus vidas. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Aprovechen el tiempo que la vida le da. El tiempo pasa increíblemente rápido. Dentro de 30 años ustedes van a tener la edad que yo tengo ahora. ¿Quién será su esposo? ¿Quién será su esposa? ¿Quiénes y cómo serán sus hijos? También es usted. ¿En qué condición financiera estarán viviendo? ¿Cómo estará su participación en la iglesia y su dedicación al evangelio? Eso lo va a determinar lo que hagan día a día. Porque el éxito y la realización que uno tiene como ser humano y como persona en la vida es la suma de los esfuerzos que uno hace cada día. Les certifico que Jesucristo es nuestro salvaje. ¡Gracias!